¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos de nuevo a otra aventura eléctrica de Yahoo Online. Y el señor X, que está camuflado aquí. Estamos en el bus Alsa de Premium y nos dirigimos a Madrid porque vamos a recoger el Tesla Model S que lo he llevado a hacer una revisión y unos arreglos. Y como se me caducaba la garantía del motor y batería y demás, he preferido hacerle una revisión chula chula. Y bueno, pues he tenido suerte porque tengo algún problema en la unidad motriz y me la van a cambiar en garantía. Pero de todas maneras les he dicho que no me la cambien todavía porque me quiero ir con él de vacaciones. Así que vamos el señor X y yo a recogerlo, a ver qué aventura nos espera dentro. Sí, porque somos dos, pues bueno, ya sabéis, somos de provincias. Somos de provincias, esto es como Paco Martínez Soria, ir a la capital a recoger un coche muy tecnológico y a ver qué instalaciones tienen y demás. Ya estuve, pero no me doy tiempo a grabar, pero esta vez voy a grabar la recogida y demás y a ver cómo nos saltan. ¿Te apetece? Ponte palomitas, que empezamos. Bueno, nada, Madrid nos espera. Yo creo que te marca bien, ¿no? 900, 900, sí. Eso es, la número 3. ¿La autobús de aquí en el... 44, me ha costado. Pero este ha sido con mayor aventura. Muy bien. ¿Quieres la... No, tranquilo. Bueno, hermoso. Venga, pase un buen día. Gracias. Me ha parado el motor. ¿Tienes todo? Vamos. Vamos a la maleta. Bueno, ya hemos llegado. Al Tesla Service Center. Vale, gracias. Muy bien, caballero. Muchísimas gracias. A vosotros. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Sí, ven, aquí dentro habrá. Pues nada, ya hemos llegado. Hola. Con incidencia y todo. Porque al señor se le paraba el coche. Bueno, se le ponía en modo, ¿cómo ha dicho? Ahorro. Se le ponía en modo ahorro, tío. Con un problema ahí de testigo amarillo. Y nos ha llevado a 90 por hora por la autopista. Pero bueno, modo de emergencia. Modo de emergencia. Pero le saltaba luz de freno fundida, luz de... Le saltaba de todo al taxista. Pero bueno, ya hemos llegado, que es lo importante. Lo que voy a hacer es... Lo tengo ahí enchufando. Lo que voy a hacer es... Tesla. Y le voy a poner el aire porque estará calentito, calentito. Joder. Señor X. ¿En qué te fijas? Ahí estoy grabando. Vamos a poner el aire. Ya he puesto el aire. He puesto el aire y como veis, mira, climatización. Hace 39 grados dentro y he puesto aquí el aire. Y ya está. Así que cuando lo recoja, pues estará fresquito. Voy a aprovechar a enchufarme. Qué susto. Aquí me va a enchufar. Voy a cargar pilas. Qué guapo. Mira, aquí un montón de cositas de merchandising de Tesla. Mira la llave, qué bonita es. Del Model S. Cuando es nueva, claro. Con sus funditas. El CS Combo. Mira, el CS Combo. Esto es lo que le he puesto. Luego, a ver si os lo enseño. El adaptador que he puesto este. Pip, pip, pip. Mira, aquí tenemos... Mira, va a tomar un cafecito. Todo guay. Mira, aquí tenéis. Mano de obra, 110 euros. Así va, 133. Si dejas aquí el coche tal, 36 pavos al día. Mira, aquí tenéis los precios. Lo que dejan aquí tal. El wifi. Y por si te quieres casar. Así, ahí tira. Reciclar. Ala. Mira, un cargador. Esto quiero yo para casa. Bueno, pero este manguero... Los hay más gordos, ¿eh? Yo creo que este está aquí un poco de... Y nada, vamos a esperar aquí sentaditos. Ay, mi Tesla, que está ahí. Hola, Tesla. Mira, cuántos Tesla. Es un Model S, Model S nuevo. Model 3. Model X. Model 3. Model 3. Model S, Model S. Model 3. Model 3. Es para recoger. Ahí está el mío, enchufadito. Tiene ahí un montón de cargadores, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno chavales, ya tenemos el coche Y bueno, nos han atendido muy bien Nos han explicado la factura, lo hemos pagado La verdad es que muy bien Pero bueno, me he encontrado con una pequeña rayadura En el portón, que luego os enseño Vamos a limpiar el coche Para ver si es rayadura de verdad Y echábamos en falta Que nos entregaran, fijaros como tengo la luna Y el capó y tal Echábamos de menos que nos entregaran El coche limpio Limpio por fuera, yo entiendo que por dentro Pero por fuera, que además justo aquí Al lado, a escasos 200 metros Aquí hay un túnel de lavado Bueno, en fin Que no lo tienen fácil, ¿vale? Pero eso he echado en falta Una pena Pero bueno, he hecho cosas Chulas Bueno, el adaptador La adaptación He arreglado la puerta Bueno, en fin Luego ya os contaré Qué cosas le hemos hecho Pero es una pena ese detalle Bueno, nada Esta es la raya No sé si se ve bien Pues voy a ponerla así Esta es la raya Voy a intentar a ver si Esto es una raya Esto es una rayita que me han puesto aquí Que me han dejado aquí de firma Pero bueno Sí, bueno Mira Se queda ahí Todo el pegamento De la sangre De los bichos Hostia Como limpiar la mano No hay Esto hay que darle pulidor A algo Pero bueno Por lo menos está bien ¿No? Perfecto Pues esa es la raya La firma que nos anda Bueno, queridos amigos Ya estamos de nuevo De vuelta Con nuestro pedazo Tesla Model S Chicos Nos vemos en próximas aventuras eléctricas Preparar Los patinetes eléctricos Que nos vemos En la vía verde Valdebazán Con este ritmo, ¿eh? Por la acera Por la acera No se puede Por la acera No se puede Hemos quedado en casa de Poseidón Que nos va a alojar Porque si no es mucha paliza Para nosotros Volver en el primer En un único día Bilbao-Madrid Y Esperando a que nos abra la puerta Os voy a enseñar Una cosa muy chula Al señor X Por favor Baje ventanilla Hola, muy buena Señor X Dale a abrir El cuarto de carga Dale ahí Ya tenemos La estrellita esa Eso Vale Pues nada ¿Qué modificación Le he hecho En el Tesla Service Center Que os he comentado antes Con respecto A añadirle el CSS Combo El CSS Combo O CSS Combo O como queráis llamarlo A ver Aquí me lo pongo C-C-S Combo Vale Lo que hemos hecho Voy a poner aquí Aquí Es poner Es tener Un adaptador Vale Que va Cuando vaya yo A cargar el coche En cualquier punto Me da exactamente igual Pero bueno En los cargadores de Tesla O de V3 Que son de Estos nuevos Que están haciendo Solo vienen Con la manguera De C-C-S Combo Entonces ¿Qué podemos hacer Los que tenemos En los que tenemos En el Tesla Model S Pues como tenemos La toma Benekes Como podéis comprobar Lo que hacemos es Ponerle este adaptador Aquí Y luego el CSS Combo Y de esa manera Pues puedo cargar En cualquier Puerto de carga De C-C-S Combo Vale Pero Tiene una cosa más Te dan el adaptador Pero a nivel de software Te hacen una instalación Para que en la pantalla Te aparezcan también Los cargadores De Tesla Que sean V3 Que son los que Solo tienen C-C-S Combo Y van a 250 kilovatios Creo recordar Esos son los nuevos Que están instalando Por toda Europa Y demás Y en algunos puntos de España Por ejemplo Yo que vivo en Biló Y quiero ir a Galicia Pues el de Benavente Creo Es V3 Con lo cual Necesitaría Para cargar Este adaptador Vale De C-C-S Combo Y eso Le he hecho En esta revisión Vale ¿Qué más cosas le he hecho? Bueno Tenía un problema Con los sensores Que le puse unos Comprados de Aliexpress Que me aconsejaron Comprarlos Y nada Mandaba error Y al final Me han tenido que poner Unos de Tesla ¿Qué más cosas? Me fallaba esta puerta Y ya no me falla Va todo perfect Ya la he arreglado ¿Qué más me faltaba? La ventanilla de atrás Se me quedaba a mitad Y no volvía a su ser Y me han dicho Que eso es Que Si en algún cambio De batería De 12 voltios Baja de tensión Y demás A veces Se desequilibran Los elevalunas Y parece ser Que a mí En algún momento O el antiguo propietario O lo que fuere Igual en algún cambio Pues bueno Se quedó así De cambio La batería De 12 voltios Y bueno No equilibró Las ventanas O lo que fuere Y ya se ha quedado mal Pero bueno Yo ya la he arreglado ¿Y qué más? Eso general del coche La han echado En limpia Me han Me han cambiado Los limpias Me han cambiado La pila A la llave ¿Vale? Hombre Faltaba aquí Claro Faltaban aquí Los perros A ver si No me van a morder ¿Qué más? Faltaba ¿Qué más le he hecho? Es que le he hecho un montón de cosas Tío No tengo aquí la lista Pero es que como está En inglés y demás Y como estoy medio pistojo Pues si cojo el móvil No veo ni tres Se me burro a estas horas ¿Qué más cosas le he hecho? No me acuerdo Bueno ya no me sale El problema de los sensores Que me ponía ahí Ponía ahí sensores No sé qué Ya no me pone Porque los he cambiado Como os he comentado La ventana Ah Le he cambiado la MCU Le he puesto un chip Venía con un chip De 8 gigas Y ahora me han puesto Uno de 64 Y esto viene por garantía Me han cambiado el chip Así que tengo el cerebro De Del coche Lo tengo nuevo Y nada Y lo otro es Que tenía un silbido Digámoslo así Un silbido Que cuando voy a ver La tenía un silbido Y entonces les he comentado Y bueno Parece ser que es La unidad motriz Que hay que cambiarla entera Porque es el motor Y demás Eso también me entra en garantía Pero bueno Ya lo haré Como he dicho Me voy de vacaciones Y lo haré a la vuelta Así que esas son las Cosas más o menos Todas esas que he hecho En el service center Que lo he tenido Tres semanas Casi tres semanas Tres semanas allí Para hacerle todo eso Y con la mala suerte Que bueno Voy a cerrar esto Que me han dejado De regalito Bueno a ver Me han atendido Estupendamente Me han atendido Súper bien Pero de regalito Me han dejado esta marquita Que el tío me ha dicho No te preocupes Le saco una foto Y hablo con los de carrocería Y demás Y ya te diré Así que bueno Genial Pues nada Queridos amigos A ver si saludamos A Poseidora A ver si tenemos suerte Y está La señora de la casa El señor ya sabemos que no Porque está trabajando A ver la señora de la casa Una por ahí Ding dong Un susto Buenas chicos Pues estoy fatal Me picaron ayer Unas avispas en la cara Y estoy hecha a polvo Ya ves Puli te dejo Que están aquí estos chicos Que buenas noticias Me traes siempre Venga Puli Un besito Pues te voy a enseñar Yo como tengo la espalda Vas a primer ¿También de bichos o qué? No De unas ventosas chinas Ah para Esto no nos lo voy a enseñar Es el silencio